¡Suscríbete! 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 Por el eterno descanso de Yasmín Llanes, las ánimas benditas del purgatorio, David Israel García Álvarez, José Gregorio de la Rivera, Irma Rosa Mesa, Doctor José Razzetti, Cruz Gurtado, José Vázquez, Jesús Gurtado, Cupertino Quintero Mesa, Ligia de López, Ana Zacarías, Vicente Eduardo García, Eduardo Álvarez, Petra Álvarez, Monseñor Jaime Fraga, Monseñor Juan Francisco Hernández, Blanca Lujere Díaz Cardoso, Padre Alvín Centramos, José Manuel Apuri, Inés Margarita Reina, José Luis Rada Suárez, María Valentina Figueira, Antonio Celestino de Barros, Judith Celina Mireles, Osvaldo García, María del Pilar Tineo, Vicente Regalado Rodríguez, Nelly Huisi, Adela Vivas, Celina Guerra de León, Bertar Luisa Díaz de Capote, Juan Díaz Blanco, María Albertina Cuella, Valentín Ríos, María Mendoza, María Muñoz, María José Paulino de Franco, Virgilio Coda, Carmen Martina Cisnero, Alberto Molina, Pascuarto Real, Evelia Rodríguez de Suárez, Evelín Rodríguez, Rómulo, Maxio Dávila, Rosa Manrique, Jerónima Manrique, María Manrique, Antonio Manrique, Omar Lugo, Reina Solerno, Lasco Acosta, María González, Eduardo Eloy Farray, Carmen Pinzón, Esmeralda Nieves, Ángela Chorio, Carlos José Silva, Soraya Ramírez, Marino Guerra, Víctor Madriz, Manuel Cova, Alexis Sánchez, Teotiste Lezama, Daiger Patiño, Patricio Artinas, Luis Enrique Contreras, Armenio Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Elías Gutiérrez, Pedro Gutiérrez, Isevio Gutiérrez, Rosa Eva Suárez, Enrique Acosta, Gualderrama, Agnela Di Lorenzo, Keniste González, José Antonio González Hernández, Carquenis González, Crisnaer González, Ibsen González, Luis Alfonso Duarte, Teresa Da Silva, Agustín Da Silva, José Rodríguez, Isabel de Jesús, José Arlindo Rocha, Aires de Jesús, Vicente Regalado, César Gil Lozano Vargas, Natividad Hernández, Laurinda de Andrade, Pereira, Antonio de Andrade, Manuel Camacho, Leandro Fernández, José Luis Fernández, Luis Asánza, Antoni Calvo, Ambrosia Betancur, Eusebio Rivero, Enrique González, Ana Silva, Jesús Santander, Giovanni Iratino, Fermina Gómez, Didio Hernández Sánchez, Basílica Blanquicet, Lourdes Malpica, Judith Gómez, Judith López, Evelia Murcio de Mendoza, Trinelena Valverde, María Bastidas, Rafael González, María Lourdes Colón, Nidia Yerrochul, Nina Maneiro, Gisela Maneiro, Guillermo Patines, Juan Patines, Doroteo Rivas, Inés Ventura, Héctor Ovalles, José Gavino, Miriam Aide Peña, María Argea Mujica, Carlos Barrios, Yazneli Marisol Martínez, Mariela Asanza, María Valentina López, Virginia Oprinde López, Rafael López, Emma Anzola, Dominga Andrea Oropesa, Alda Rocha, Manuel Jardín, Carlos Borropesa, Asunción Jardín, David Yacoel Gateño, Yax Yacoel, María Gateño, José Fajil, Aldo Aconguehuacoco, Ramón Jiménez, Laura Ricarda Moreno, Juvenal de Lima, Marieta Santana, Alena Cossack, Nieves Castillo, Are Ackerman, Raúl Mejía, Hilo Often, Caterina Seigas, Gabriel Villa, Luis Adalberto Oral, Lares, Ramón Agustín Herrera, Glenny Sánchez, Adolfo Luis Marcano, Huidivaldo López, José Eduardo Riverol, José Alberto Zambrano, Héctor Villegas. Por todas las intenciones que hemos traído en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en Tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a Tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con atención, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de la Sabiduría Radiante e insaciable es la sabiduría. Fácilmente la ven los que la aman y la encuentran en lo que buscan. Se anticipa darse a conocer a los que la desean. Quien temprano la busca, se fatigará, pues a su puerta la hallará sentada. Pensar en que ella es producida con su mano. Y quien vela por ella, pronto se verá sin afanes. Ella misma busca por todas partes a los que son dignos de ella. En los caminos se les muestra benévole y les sale al encuentro en todos los pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia, vale más que la vida. Te alaban mis labios. Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injudia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos, para que no los aflija como a los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará en él. Esto es lo que os decimos como palabra de Dios. Entonces, nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, nos aventajaremos de los difuntos. Pues Él mismo, el Señor, a la voz del ángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, consolados, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite En cambio, las sensatas se llevaron a excusas de aceite con las lámparas El esposo tardaba, les entró soñó a todas y se durmió A medianoche se oyó una voz Que llega el esposo, salida a recibir Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Darnos un poco de vuestro aceite Que se nos apagan las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de puras Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Lo aseguro, nos conoce Por tanto, velad Que no sabéis el bien ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este domingo Ya llegamos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo Que está enmarcado dentro del conocido discurso escatológico Y en esta ocasión el Señor se vale de una parábola No simplemente para dejar una enseñanza Sino también para poner un reto Con la imagen de las doncellas prudentes Y las insensatas Esperando al novio para entrar al banquete de bodas Jesús está diciendo a sus contemporáneos Y también actualizándolo para nosotros Que todo aquel que lo sigue a él Todo aquel que dice también seguir a Dios Y todo aquel que desea estar con Dios Ha de tener la lámpara de su alma siempre encendida Con lo cual, la primera pregunta que hemos de hacernos hoy Es si en realidad queremos estar con Dios Y si es así Pues hemos de examinarnos Cómo estamos construyendo esa realidad en nuestra vida Que a la luz del libro de la sabiduría Podemos decir que se construye Buscando todo aquello que se refiere a Dios Pero que eso lleve a transformar la realidad Que eso dé frutos en la realidad Si, hemos de buscar rezar Hemos de buscar novelas Hemos de buscar piedad Pero que eso dé frutos en la realidad Sabiduría viene de saborear Justo por las cosas de Dios Es ese don del Espíritu Santo Por el cual nosotros nos anclamos a Dios Si en todo procuramos ver la acción de Dios Para que entonces Y tomando lo que dice San Pablo En la primera carta A los tesalonicenses Llegado el momento Entremos al banquete de bodas de la eternidad Con el Señor que nos llevará No obstante Se corre la tentación De pensar que como es un hecho Al final de la vida Pues uno puede allí apuradito Cuando ya se está acabando Uno siente que se va a acabar la vida A cambiar Y no La invitación y la entrada Al banquete de bodas Se vive como antesala También en nuestra vida diaria Pero Puede suceder Que no sintamos aquella experiencia Como el banquete de bodas del Señor Porque el corazón no está atento A las acciones de Dios Podemos estar pasando alguna dificultad Y allí El Señor Nos está ayudando a vivir el banquete Como antesala Pero no nos damos cuenta Porque estamos enfocados en otras cosas En la oración colecta Hemos pedido al Señor Que nos ayudase a ponernos en sus manos paternales Para que Libres de toda preocupación Nos entregásemos con libertad a su servicio Esa es la sabiduría Buscar las cosas de Dios Que todo nos lleve a Dios Y desde allí entonces tendremos la fuerza Para que esas preocupaciones no nos agobien Sino que al contrario entregándolas al Señor Pues podamos caminar Transparentándolo a Él Hacia los demás En el Salmo Hemos dicho Mi alma Tiene sed de ti Señor Dios mío Pues que esto Sea una realidad cada vez más profunda Especialmente en esta semana Construyamos La búsqueda De El Señor Y que Nuestra acción en la cotidialidad Sea prolongación Sea manifestación de esa búsqueda Que los que se encuentren con nosotros Verdaderamente experimenten Y se contagien De querer buscar al Señor Para que Así cuando lleguemos allá arriba En nuestras manos Se presenten muchas almas Cambiadas Y transformadas Por nuestro testigo Que no falte la luz de la sabiduría Que no falte la luz de la unión con el Señor En la lámpara de nuestras almas Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Con el pan y el vino Ofrezcamos nuestras vidas al Señor No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecir Darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo en su corazón 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 Para aceptar su visión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo en su corazón Y dijo en su corazón Y dijo en su corazón Para aceptar su visión Oremos juntos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tu mano este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira Señor con bondad los dones que te presentamos A fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo nos alcance de ti la vida verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Señor Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros Tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos De manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles Por eso Padre estamos contentos y te damos gracias Nos unimos a todos los que creen en ti con los santos y los ángeles Te cantamos con gozo Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo y la tierra Que nos está en el cielo y la tierra Osana, 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 Osana en el cielo Osana, 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 Osana en el cielo Osana, Osana, Osana en el cielo Señor, Tú eres santo Tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos Y que tú eres el Padre de todos Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena Padre bueno envía a tu Espíritu para santificar este pan y este vino De manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo Porque Jesús antes de morir por nosotros mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos tomó el pan Le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Padre bueno envía a tu Hijo Jesucristo Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Le dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre Nosotros estamos reunidos delante de ti y recordamos con alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos En este santo sacrificio que el mismo entregó a la iglesia celebramos su muerte y su resurrección Padre que estás en el cielo te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido Él aceptó libremente la muerte por nosotros pero tú lo has resucitado Él vive ahora junto a ti y está también junto a nosotros Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo Comamos el cuerpo de tu Hijo Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor Acuérdate Señor del Santo Padre, el Papa Francisco De nuestro Obispo, Baltasar y de todos los Obispos Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo Y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos un día, junto con Cristo Con María la Madre de Jesús y nuestra Madre, San José, su Padre y nuestro Padre El Beato Carlo Acutis, la Beata Madre Carmen El Venerable José Gregorio Hernández y todos los santos Vivamos contigo en el cielo y para siempre Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles, a la enseñanza de Jesús, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos, Padre, de todos los males Danos tu paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles A paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia Y según tu palabra, danos tu paz y tu unidad Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes Con tu espíritu Preparamos para la comunión con el Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para su nombre. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida. Amén. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios, un amor que va de puerta en puerta. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Un amor que te habla en el silencio, un amor tan frágil como el viento. Ese es el amor de mi Dios, un amor que va de puerta en puerta. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Ese es el amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Amén. 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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, rico eres en gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María, Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompáñese. Amén. Pueden ir en más. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.